Música Si tuviéramos que poner un subtítulo al programa de hoy sería Animales en riesgo por la acción del hombre Después de los consejos, además le advierto, las imágenes pueden ser muy crudas Pero después de los consejos vamos a ver animales en riesgo por culpa del ser humano Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato Chao, al fin 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también Pasan los años Cambian nuestros pasatiempos Que nuestro mejor amigo nunca cambia Gereox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos Dijimos que si tituláramos el programa de hoy sería Animales puestos en riesgo por la acción del ser humano Y el primer ejemplo es sobre un tigre de Sumatra Ese tigre de Sumatra Perdió la posibilidad de estar bien alimentado Por el avance de las fronteras agropecuarias Y tan desnutrido estaba una especie que prácticamente no quedan 500 ejemplares en el mundo Perdón, 500 ejemplares en el mundo Cuando intentaron dormirlo Cuando le mandaron un dardo anestésico El animal no lo pudo soportar y murió Esto se contrapone con el uso que se le dan a los tigres en algunos espectáculos con animales o circos La propuesta es muy clara Ojalá entendamos esto, no paguemos una entrada para un espectáculo con animales Mucho menos si tiene animales silvestres Y además de todo ello De alguna forma tratemos de propugnar, de apoyar La creación de programas de reproducción controlada De estos animales que han sido quitados a los circos O que están en zoológicos Que no trabajan en la reproducción y devolución de la biodiversidad a la naturaleza Las imágenes han sido terribles, crueles Ver morir un animal no es grato para nadie Después de los consejos Le voy a contar otro ejemplo de errores Que le han costado la vida a algunos animales No deje que los mosquitos lleguen a su casa Pipeta Power Ultra La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida Es también ultra repelente de mosquitos Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos Todas las municipalidades deberían tener en su esquema de control de la población animal Un rifle de dardos, una pistola de dardos o una simple cervatana de dardos Que actuara para evitar la muerte como ocurrió con este puma un tiempo atrás Asustado por perros, trepó un árbol y se quedó entre sus ramas a unos 3 metros de altura Cerca de 10 horas pasó allí el animal, prácticamente sin moverse Los bomberos no podían bajarlo Y las autoridades aseguran que se quedaron sin dardos para dormirlo Y durante 10 horas o más, porque no hacía absolutamente nada Tampoco fueron capaces de conseguirlos Argumentando que sufría un cuadro de estrés Que lo volvía peligroso Finalmente decidieron dispararle y matarlo Este generó una enorme polémica En San Luis la caza del puma está prohibida desde hace 15 años Por ser considerada una especie en peligro de extinción Colotrin, de laboratorio John Martin Es una verdadera revolución en la historia de la artrosis Económico y confiable Con una fórmula única en el mercado Colotrin Un final lamentable para este puma Pero parece que el ser humano no pisa a veces La misma piedra dos veces Porque el puma que les voy a contar ahora Y que ustedes van a ver Salvó su vida y fue adecuadamente anestesiado Como corresponde Salí a ver qué pasaba Porque ante la orden que le daba No, no, no No pasaba nada Seguían ladrando Y bueno, me encontré con la novedad esta Que tenían acorralado un puma Y bueno, tuvo como 25 minutos Lo tuvieron los perros Le tiró algunos manotazos Lo lastimó muy poquito Muy poquitos cortes tienen los perros Casi nada Y cuando llegó la policía Bueno, evidentemente se fue Se fue, salió corriendo para acá atrás Y se nos perdió acá en unos yuyos Y cuando tiró un tiro al aire Con un bala de goma El policía para ver si salía Efectivamente salió Y subió al árbol Ahí llega la rama, mira Ahí están con la rama prácticamente Ya está, a ver, vamos a estar Ahí están Lo están tocando a la gorda Ahí está, ya está, ya llega, ya llega Otra vez, dice Vamos Primero querés que me dormiera Ahora me despierta Ahí está Vamos, 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 vamos Gorda Está con la panza ahí Con la panza agarrada a esa rama Está calzada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Rajemos dicen acá Pero no hay que quedarse Ya Ojo que cae Gritan desde allá Ojo que cae Son los gritos los que caen en ramas hasta ahora Se vino Bien En la red, bien Ya está contenida Está contenida Ustedes los pueden ver Miren la misma que es Una belleza la gorda Gracias a Dios Gracias a Dios Sánice así Sí, contuvo bastante bien la red Silencio piden a todos Ahí está Muy bien Ahí están Al instante Lo que ustedes pueden ver En vivo, en directo Cayó la gordita Definitivamente que nos tenía en vilo Desde esta mañana Muy temprano Ha caído Ya está totalmente reducida Está comisional inspector Pajón Dándole las introducciones Pajón Simplemente te digo Un final feliz Que todo pena Un final feliz Ya los tenemos tranquilos Así que estamos Dándole lugar a ustedes Para que firmen Y ya estaríamos ya Por lo menos Tenemos un saco sana ya ¿Cuántas o no ha sido grande? No, no ha sido grande Porque lo contuvimos con la red Acabo Gracias Pajón Gracias por todo Al jefe de la guardia de infantería De la policía de la provincia de Córdoba Quiero arrimarme aquí Al director zoológico Córdoba Que está hablando Daniel Villarreal Gracias a Dios Sí, porque siempre No es fácil Este es un animal suelto Peligroso Bueno, se pudo anestesiar Dormir Anestesiar Porque no llegó a dormirse del todo Y bueno, ahora cuando cayó Lo recibieron los bomberos La policía Ya lo pudimos capturar Se puso el último anestésico Bueno, ahora irá al zoológico A ver el destino final A la hora de desparacitar Necesitamos calidad Sabor y efectividad La elección Es una sola Meltra Plus Palatable El acuarismo es un hobby ciencia Que propende a la conservación de las especies No a la destrucción de las especies Nos vamos a nuestro segmento de acuarios Nadie sabe si los peces piensan Si pensaran y pudieran hablar Elegirían Shulet El de las clásicas escamitas Una fórmula para cada necesidad Para que tus peces Luzcan saludables y coloridos Shulet El alimento para peces Con respecto a si utilizamos plantas naturales O plantas de plástico Tenemos Justamente esas dos funciones de las plantas Como decoración Se puede utilizar cualquiera de las dos Si a uno le gustan las plantas de plástico Puede ponerlas Y pueden ayudar a delimitar territorios Ayudar a que se escondan los peces más chiquitos Pero con respecto a las funciones Que hace una planta natural De captar sustancias nitrogenadas del agua En ese caso Evidentemente la planta de plástico No las puede cumplir Siempre sería No sé Mejor utilizar plantas naturales Llegó el momento de la despedida Gracias en serio por acompañarnos Gracias por llamarnos por teléfono Por enviarnos su correo electrónico Y sobre todo Gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Y gracias por portarse bien Y ser cada día más ánimo ¡Suscríbete al canal!